Estamos en el stand con Mariano Meineri, gerente general de Spritec. Estamos con él, nos está matando el locutor, pero bueno. Mariano, ¿cómo están viendo el Congreso? Hay mucha convocatoria. ¿Cómo lo están viendo ustedes? Hola, buenas tardes a todos. La verdad que sí, muchísima convocatoria, un nivel técnico de lujo, el Congreso. Están los máximos exponentes y referentes de este mercado hoy, de la producción argentina. Se encuentran hoy acá en el Congreso, así que la verdad impresionante el nivel y la convocatoria. Mariano, ustedes están trabajando en un área, quizás tabú, o sea, uno escucha el tema de los fofitos, pero la realidad es que cuando empezás a indagar un poco, muy poca gente sabe de qué se trata esto, así que quizás nos gustaría que nos introduzcas un poco a el de qué se trata, para qué se usa y qué beneficios podemos obtener. Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético y lo más claro. Como decías, es un tema tabú en la Argentina, cuando estamos hablando ya de hilar fino, de fofitos, de micronutrientes, y cuál es la posición real de los productos. Nosotros los posicionamos como unos fitoestimulantes, ¿por qué? Son derivados del ácido fosforoso, que estimulan a la planta la producción de fitoalexinas. Las fitoalexinas son las defensas naturales, como nuestro sistema inmunológico, los glóbulos blancos. La diferencia es que las plantas no los tienen, o sea, no los producen, porque sí, como nosotros, los producen ante el ataque de una plaga o un hongo. Entonces, la idea es mantener la planta reforzada siempre, ¿por qué? Porque una planta mejor estructurada y mejor balanceada nutricionalmente, es una planta más resistente al ataque de hongos y de plagas. Y además, dentro de los agroquímicos, hay un solo producto que se mueve por silema y floema, que es el glifosato. Y solamente como glifosato, los fosfitos son los únicos productos que tienen la capacidad de moverse por silema y floema. O sea, estamos aplicando un producto en hoja que puede reducir el impacto de enfermedades de raíz. No erradicar, pero sí reducir. Entonces, vemos como un salto tecnológico en la producción argentina, el uso de este tipo de tecnologías. Bien, en cuanto a lo que tiene que ver con la adopción, si bien es un mercado incipiente, ¿cómo ves vos el hecho de que el productor argentino se resiste bastante, por lo menos a fertilizar masivamente? ¿Cómo crees que se va a comportar con algo que quizás es muy beneficioso, pero bastante específico? Haciendo una lectura a corto plazo, es muy difícil la adopción de tecnología con el contexto global que vivimos en Argentina, vamos a ser sinceros. Eso ya no depende ni siquiera de nosotros como empresa ni de los productores. Pueden tener muchas ganas de adoptar mucha tecnología, pero cuando económicamente no lo pueden hacer, no se puede hacer. Creemos, como empresa, que Argentina en el 2020 tiene que aumentar mucho la producción, no puede crecer horizontalmente, la única forma de crecer que tiene es verticalmente. Para ese crecimiento vertical, hoy creo que tenemos la tecnología en herbicidas, en insecticidas, la genética, que es uno de los temas más importantes, pero la única pata que le falta a eso de Argentina es la nutrición. Nuestras tasas de fertilización son bajas, comparado con todos los países del mundo, no solo de Latinoamérica, con el mundo, son bajas. Entonces, para poder dar ese saldo tecnológico, pensar en una soja de 6, 7 y 8 mil kilos, va atado netamente a la parte de nutrición y sanidad, que eso es lo que nosotros hoy estamos planteando, nutrición y sanidad. Bien, además me comentabas que el producto tiene un carrier, digamos, que en general son micronutrientes. ¿Qué tipo de micronutrientes podemos aplicar junto con un fofito? Mirá, en realidad nosotros diseñamos los productos para ser aplicados en conjunto con otra aplicación, para ser más eficiente. Nadie va a entrar a hacer una fertilización folera o un lote. Entonces, tenemos especialmente diseñados productos para cada ventana fisiológica y que acompañen cada cosa. ¿Cómo ser? En el caso del fofito de manganeso, el ultra, está diseñado para aplicar junto con glifosato, porque el glifosato produce una carencia de manganeso. Es así, absorbe el glifosato de la planta, lo metaboliza y lo exuda por raíz. Al exudarlo por raíz, disminuye una colonia de bacterias solubilizadoras de manganeso y hace que por más que esté en el suelo, no esté disponible para la planta. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo primero es incorporar ese manganeso para que no sufra esa deficiencia. Y esa deficiencia hoy la tenemos investigada junto a la FAUA y al INTA, junto a Marcelo Carmoni y a Gustavo Ferraris, donde nos está dando una media de trabajo de los últimos 6 años de entre 180 y 220 kilos de producción. No es poca cosa. No es poca cosa cuando hoy a veces estamos pensando en una variedad de semillas y hablamos en un 2, 3 aumento de productividad, si bien tenemos un aumento de un 7, un 8% por la adopción de un manganeso, es un salto importante. Y después tenemos otro producto que va específicamente a aplicarse junto con los fungicidas, que es cobre y boro, que son dos elementos que son específicos para esa ventana fisiológica, que son en estadios reproductivos, que es para retención de botón floral y construcción de tubo polínico, y llenado de grano. Y cobre, porque Argentina es deficiente en cobre, toda Argentina. Sabrás que a los animales se les aplica cobre por una carencia que no está en las pasturas. Entonces, es un elemento que nunca se trabajó también en los cultivos. O sea, si le faltan a los animales porque no están en el pasto, evidentemente también le está faltando a la soja, al maíz, al trigo y a la cebada. Bien. Bueno, Mariano, la verdad que es un tema para charlar largo y tendido. Hoy ustedes van a estar con un taller con Marcelo Carmona, ¿no? Exactamente. A las 15 horas estamos con un taller de Marcelo Carmona, aquí en el Congreso, donde ya hace una semana se cerró, o sea, está completo. Vemos que hay mucho interés por el tema, por comprender, por capacitar a la gente sobre estos temas nuevos que creemos que son las tecnologías que vienen para el futuro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias y bueno, seguiremos capacitándonos. Acá estamos. Cualquier cosa, sí, nos pueden visitar en nuestra web o pedir información sobre estas tecnologías en la página de la FAUGA o del INTA. Muy bien, muchas gracias. A ustedes. Hasta luego.